Algebra de Valdor, suma de polinomios con coeficientes fraccionarios Y valor numérico, ejercicio 19 numeral 10 Sumar las expresiones siguientes y hallar el valor numérico del resultado Para estos valores numéricos de las letras A igual a 2, B igual a 3, E igual a 10, X igual a 5, Y igual a 4, M igual a 2 tercios Y N igual a 1 quinto Hay que sumar estos cuatro polinomios Cada uno de ellos lo escribimos en una fila distinta Y ordenados de la misma manera Yo los voy a ordenar de forma descendente respecto de la X Y por supuesto de forma ascendente respecto de la Y De acuerdo pues a la estructura que tienen estos polinomios En particular En una primera fila escribimos el primer polinomio En la segunda fila el segundo polinomio El segundo polinomio ordenado de la misma manera Y cada término debajo de su semejante En la tercera fila se escribe el tercer polinomio Siguiendo el mismo criterio Y en la cuarta fila el cuarto polinomio Ahora se procede a hacer la suma Este está solo entonces se baja X a la 4 1X a la 3Y Más 5X a la 3Y Da 6X a la 3Y Menos 1 más 1 da 0 0X a la 2Y era 2 Se anuló Menos 1 menos 6 da menos 7 Más 3 menos 4XY a la 3 Entonces bajamos este Bajamos este menos Y a la 4 Los positivos aquí suman 8 menos 6 igual a más 2 Esta es la suma de estos cuatro polinomios Y es X a la 4 más 6X a la 3Y Menos 4XY a la 3 menos Y a la 4 más 2 Ahora hay que encontrar el valor numérico De este polinomio suma Entonces se sustituye cada letra por su respectivo valor numérico Esto es cambiamos la X por 5 La Y por 4 Y ya no hay más letras Entonces lo hacemos Y quedaron una serie de operaciones indicadas Las cuales vamos a hacer ahora 5 a la 4 5 por 5 25 Por 5 125 Por 5 625 Aquí 6 por 4 24 5 a la 3 da 125 Por 24 Igual a 3000 4 a la 3 da 16 Por 5 80 por 4 Disculpen Aquí es 4 a la 3 Que da 4 por 4 16 Por 4 64 Por 5 320 Y 320 por 4 4 da 1280 4 a la 4 4 por 4 416 por 4 64 por 4 64 por 4 Menos 256 Ahora Ahora Hacemos la suma de todos estos números Y el total es de 2091 Que es el valor numérico De la suma de estos cuatro polinomios Para estos valores particulares de las letras Esto es cuando la X vale 5 y la Y vale 4 Así concluye la solución de este ejercicio Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender Que es el valor numérico Este ejercicio De lautan вик Quo 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 Quo